Bienvenidos otra vez a Fetchu Channel, os habla Ferto, bienvenidos a Gears of War 3. Estamos en Anvil, como estáis viendo aquí en la pantalla, en una partida de duelo por equipos. Una partida la verdad que bastante rápida, de unos 6 minutos, poco más. Y ha sido bastante rápida porque la verdad que tenía unos compañeros bastante buenos, ahí lo vais a ver enseguida. Aquí siempre, bueno, si habéis jugado Gears of War, que me imagino que sí, en este mapa concretamente en Anvil, que es un mapa de un DLC, que se llama Fenix Rising. Un mapa que a mí personalmente me gusta mucho, aquí está la primera muerte, bueno, con el lancer ahí ametrallando un poco. Es lo que os iba a decir antes, en este mapa según se sale, a mí normalmente me gusta empezar con el lancer. Aquí me van a matar de una manera muy tonta, ya lo vais a ver. Peco un poco casi de primerizo después de haber jugado 500 horas a este juego. Ahí está, no lo mato, no lo mato, y viene otro, y adiós. Ahí está. Pues lo que os decía, me gusta darles un poco de cera primero con el lancer, siempre suele caer alguno, y después ya, pues a pasear con la nacer, que es lo que se hace en este juego. Bueno, es el tercer vídeo del canal, canal que sabéis que estrenamos, nada, hace prácticamente cuatro días, poco más, es el tercer vídeo que colgamos ya, tercer vídeo de un juego que jugamos mucho, que nos gusta jugar mucho, yo he jugado muchísimo, aquí a este, a este me lo cargo, a este sí. A partir de una mata, ahí lo tiramos. Y nada, deciros que nos gusta muchísimo este juego, para mí, hablo ahora mismo solo por mí, me parece el mejor shooter de 2011, por encima de cualquiera de los que hubo, que hubo muchos. Un juego largo, muy, muy exigente, sobre todo multijugador, muy exigente, los que jugáis lo sabéis seguro. Dejas de jugar un tiempo y se nota muchísimo, pareces un novato jugando, y es un juego súper, súper exigente. Ahí está, reventado, aquí va otro, este me mata. El comienzo es un poco flojo, pero bueno, quedaos, quedaos a ver la partida, que está muy bien. Y nada, deciros eso, la verdad que es un juego que nos... Pensamos en subir uno de los primeros vídeos al canal, este es el tercero, pero digamos que como gameplay sería el segundo, quitando el vídeo de presentación, a este le voy a dar pal pelo, ahí está. A este le amargo un poco la partida, ya lo veréis, ahí fallo la patada, madre mía. Pero lo mato un montón de veces. Y lo que os iba diciendo, es un shooter en tercera persona, lógicamente. Muy exigente, multijugador, como particularidad, que bueno, lo tienen muchos shooters, no es este solo el que lo tiene. Juegas cada... todos los jugadores tienen las mismas armas. Podemos elegir las mismas armas cualquiera, es un juego muy igualado. Y sabéis que para matar a una persona, normalmente, normalmente, en un 80% de las veces, un poco más, primero hay que tumbarlo. Y aquí está, vamos a finiquitar la ronda aquí. Ahí estamos. Y el último no me lo llevo yo. Me parece que no me lo llevo yo. No, ahí está, ganamos la primera ronda. Y nada, hay que tumbar al enemigo, queda tumbado en el suelo y luego, pues, rematarlo. Con el arma que se puede matar de una vez es con la Nasser, que es el arma por... Más, digamos, más conocida del juego del Gears of War. O con la recortada, que es un arma, pues bueno, un poco, podríamos decir... A mí no me parece muy acertada, pero bueno, no es que me queje mucho de ella. Y luego tenemos la clásica Lancer, también arma clásica de los Gears of War, y una nueva que han incluido en este, en el 3, que es la Lancer Retro. Que es un arma también un poco... Tampoco lo mato a este, madre mía, con los tiros que le meto. Es un... digamos... Está por encima de las demás, es un arma que cuesta apuntar un poco con ella, pero si haces carga activa y apuntas bien, en pocos tiros te cargas a un tipo. A mí no me gusta llevarla, yo llevo siempre la Nasser y la Lancer, siempre, 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 nunca cambio. Me lo cargo también. Este ya, como veis, creo que es la segunda vez que lo mato ya y lo voy a matar más, o tercera. Atención aquí, ¿eh? Vamos a ver, aquí los pillamos. Hacemos la clásica envolvente, uno. Ahí está la clásica. Y dos, no sabía ni que estaba. Y nada, básicamente el juego consiste, para mí por lo menos, consiste en correr, apoyarse, girar y disparar con la Nasser. Es lo que para mí lo hace divertido. Y nada, comentaros eso. Bueno, la partida ya está terminada, es una partida muy rápida. Hay que decir que es muy rápida. Atención a la muerte con la granada. No la vais a ver, pero la vais a... Ahí está como lo mato, lo vais a ver en los resultados, abajo en las muertes, como lo mato con la granada. Y es una partida muy rápida porque la verdad que el equipo que tenía, pues... No sabría deciros si eran muy buenos jugadores o no, pero todos se han hecho una partida muy buena. Pues nada, comentaros poco más. Vais a ver aquí ya el final de la partida, vais a ver un fallo muy grande que cometo yo. Ya lo vais a ver, os vais a reír, seguro. Es ahora, ahora mismo. Quiero pillarlos en su respawn que están renaciendo. Aquí me paro un poco. Veo que renacen. Y ahí voy para allá, como un valiente. Ahí voy, a matarlos a todos. Voy a matar a este fallo. Fallo el segundo y me fundo. Muy bien, inferto. Muy bien. Y nada más, ya va a acabar la partida. Ahora mismo les vamos a dar, la verdad, una paliza importante. Y deciros ya las últimas cosas que... Que... Bueno, que os paséis por el blog. Que dentro de muy poco vamos a tener varias entradas nuevas e interesantes. Están ya los... Los VGA que ya se han resuelto, ya se han fallado. Vamos a tener entradas de los VGA. Vamos a tener más entradas nuevas. Ahora mismo ahí termina la partida, me la llevo. Vamos a tener también las ventas semanales que salen ahora. Y nada más, gracias por ver el vídeo. Dejar comentarios en los comentarios, lógicamente. Y os dejamos como siempre el enlace del blog en la descripción. Y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.